Hola chicos, ¿cómo están? Ojalá estén muy bien. Acá les habla Romy Gelen Tarotista otra vez en mi canal de YouTube. Espero que hayan tenido un muy buen fin de año ayer, que hayan celebrado con su familia, ¿cierto? Y hoy día es 1 de enero del año 2020 y les mando un gran saludo para que les vaya muy bien en todo aspecto, en el amor, trabajo, economía y salud. Y el día de hoy es la segunda parte de las velas. Todavía hay tiempo de hacer estos rituales, de encender la vela, hacer el pedido, ¿cierto? La petición para cada una de las velitas con la intención de que nos vaya muy bien en este año 2020. Como estamos a 1 de enero todavía hay posibilidad de hacerlo. A cualquier hora del día no hay ningún problema. Solamente necesitamos la intención de realizar estas peticiones. Y les voy a enseñar la segunda parte, la segunda patita de las velas. Habíamos visto en el otro video la mitad de las velas. Si no lo has visto, encuéntralo en mi canal de YouTube, colócale like para yo seguir haciendo más videos. Y a este también, pero ojalá que le coloques like en mi canal de YouTube. Mucha gente le coloca en Facebook que los ven, pero si pudieran entrar y darse el tiempo en mi canal de YouTube, colócale me gusta, suscribirse al canal, van a tener la posibilidad de ver todos los videos que yo he hecho durante estos años, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar el día de hoy por la vela azul. Si ustedes encienden el día de hoy una vela azul, les va a traer calma, ya les va a traer reflexión, les va a traer tranquilidad, ¿cierto? A su vida, a la familia. Ustedes pueden encender la vela y al encender la vela, ustedes le hablan a la vela o al fuego y al universo y hacen la petición de ojalá este año tener tranquilidad, armonía, paz, calma, ¿ya? Esa sería la vela número uno del día de hoy azul. La verde, si ustedes encienden una vela verde, verde claro, verde oscuro, da lo mismo, ¿ya? Ustedes la encienden y van a pedir por salud, ¿ya? Si ustedes tienen una mala salud y la quieren mejorar este año, se visualizan a sí mismo mejorando su enfermedad, teniendo buena salud. Si, por ejemplo, le duele el cuerpo y quieren tener el cuerpo sin dolor, se van a imaginar que están así para lograr ese objetivo al encender la vela y que se consuma. Yo les recomiendo siempre que compren estas velas redondas, pequeñas, que se consumen en cuatro horas porque las grandes a veces duran un día o incluso dos y estar ahí observando hasta que la vela se consuma muchas personas no tienen mucho tiempo. Entonces lo ideal, estas velas pequeñas, redondas, se consumen en cuatro horas. Así lo hago yo, ¿ya? El marrón, el marrón también es un color para el corazón, ¿cierto? Para todos los problemas relacionados con cuando se pelean con amistades, con la familia y quieren encontrarle un sentido a ese problema y tener una solución. Ustedes encienden la vela café, ¿ya? La vela morada, chicos. A mí me encanta en particular el morado. El morado simboliza lo místico, lo esotérico. Yo soy así, mi característica es mística, esotérica. Amo el morado hasta en las vestimentas, lo que sea que sea morado, yo lo amo. Ustedes encienden una vela morada y es para la transmutación de energías negativas a positivas. Tanto en el ambiente de su hogar como de ustedes mismos. Lo pueden usar en el trabajo donde ustedes quieran, ¿ya? Siempre pensando en que se están cambiando las energías, ¿ya? Para bien, ¿ya? Eso es fundamental cuando uno enciende una vela, la intención, ¿ya? Y la última, déjenme mirar. Ya hablamos el morado, hablamos el marrón. No hay... Ah, bueno, la blanca simboliza paz y tranquilidad. No sé si la gran mayoría vio el video anterior sobre de vestirse de blanco para traer paz y tranquilidad en el año. Bueno, las personas que no lo hicieron ayer, el otro año lo tienen que hacer. Pero el blanco simboliza tranquilidad, simboliza paz. Entonces, lo que ustedes tienen que entender entonces, en el día de hoy, pueden encender las cuatro velas, o todas las velas, o una vela un ratito, en otro ratito otra, y así, como ustedes quieran. Pero cada vez que enciendan cada una de las velas, lo ideal es poner la intención. Esta vela es para la paz, esta vela es para la solución de problemas, esta vela es para el amor, esta vela es para la transmutación de energía, y así sucesivamente. Y le entregan al universo esta petición, y además le entregan al fuego, el elemento fuego, que pertenece al elemento a los cuatro elementos, cuatro o cinco elementos que tenemos para los rituales, chicos, chicas. Estos son sencillos rituales. Hay otros que seguiré enseñando dentro del año. Pero quería terminar con este video, porque yo les había prometido en el video anterior, explicarles de todas las velas, y todos los significados, y para qué sirven cada uno. Espero que les haya gustado. Si te gustó, colócale por favor un like al video en YouTube. No se olviden, video en YouTube. Y comparte este video para que le llegue a muchas personas la información. Y agradezco enormemente a todos mis seguidores de YouTube, a todos mis seguidores de Facebook, Tarot Luna, a todos mis seguidores de Instagram, Robigela en Tarot. Si todavía no te suscribes y encontraste este canal por casualidad, te invito a suscribirte a esas páginas para que veas dinámicas de Tarot, para que veas memes también, publicidad, videos también. Tienes que suscribirte a esos canales. Y si quieres Tarot interactivo también gratis, sería bueno que participes en los grupos correspondientes. Un abrazo enorme, que estén súper bien, que tengan una muy buena semana, la primera semana del año, chicos. Siempre pensando en positivos, siempre con harta energía para que el resto del año se mantenga así. Un abrazo enorme, que estén súper bien. Chau, chau. Chau.